El gobierno de Venezuela presentó una serie de evidencias ante la Corte Penal Internacional como parte de un nuevo informe que pretende demostrar el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos contra el país caribeño, así lo informó la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez. Acompañada del nuevo canciller Félix Plasencia y el agente del Estado para los Derechos Humanos Larry Deboe, la vicepresidenta mencionó una serie de casos por los que empresas del gobierno han tenido dificultades para comprar materiales, vacunas o alimentos. Hemos consignado información sobre cómo impactó la industria productora de medicinas en Venezuela. Más de la mitad de transnacionales productoras de medicamentos en el país se fueron. La vicepresidenta reiteró que las sanciones económicas impuestas contra su país han perjudicado a todos los sectores de la economía y señaló que al gobierno de Estados Unidos no le importa el impacto en la población venezolana. Hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables en esta remisión que se ha hecho a la Corte Penal Internacional para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Estados Unidos comenzó sus sanciones a personas y sus bienes privados en 2014 y fue en 2017 cuando empezaron las sanciones a empresas del Estado.